...tener este espacio, tratar de convocar la mayor cantidad de gente posible y bueno, muy contento más que nada por la pluralidad de la lista. Carolina, un sueño cumplido, ¿se puede decir? Sí, a ver, me parece que este es un momento histórico en donde están pasando muchas cosas muy difíciles y bueno, contento de haber logrado una lista plural y que vaya a defender todos los intereses que hoy se están poniendo en juego. Bueno, y Esteban Jiménez, Movimiento Nacional Alfonsinista, poniendo esa pata importante también dentro de esta unidad ciudadana, ¿no? Sí, exactamente, como decían los chicos, hemos conformado una lista muy plural y creemos que convergen los mejores radicales, los mejores peronistas, los mejores socialistas y los mejores independientes, están dentro de nuestra lista y es la que representa el modelo nacional y popular que nosotros creemos. ¿Qué significa esto de que también va a randazos por fuera, puede perjudicar, quitar votos? ¿Cómo lo ven ustedes? No, bueno, acá lo que importa me parece que no es hablar de los políticos sino es hablar de los problemas de la gente, así que en eso nosotros estamos enfocados en escuchar a nuestros vecinos, a los que tienen problemas y cierran los negocios, a los que no llegan a fin de mes, a los que les cuesta comer todos los días y estamos abocados a eso. El resto es algo que no tiene nada que ver con lo que realmente importa, que es la gente. Vos, Pablito, con un poco más de experiencia que ellos en política, en luchas, en batallas como estas y otras, tantas que han pasado, ¿cómo ves, cómo planteás este 2017? Bueno, mira, yo creo que no es mucho más diferente de lo que te dijo Carolina recién. Nosotros queremos poder con esta lista plural, como te decía al principio, encarnar y llevar al Consejo Deliberante, al Consejo Escolar, las problemáticas de la gente y darles herramientas al Ejecutivo Municipal para que se puedan resolver en estos términos de cómo podemos hacer para que el vecino pague menos impuestos, para que los comerciantes, para reactivar el consumo interno, para que todos los indicadores que hoy no nos están dando bien a nivel nacional y también a nivel local, los podamos revertir de alguna manera. Y Esteban, dijiste los mejores radicales. ¿Qué le pasó al partido radical para tener que llegar a este tipo de situaciones? No, creo que desde mi punto de vista, el radicalismo ha perdido ideológicamente, completamente su imagen, haciendo un acuerdo a nivel nacional con Cambiemos, que es la derecha más respugnante de Argentina. Y creo que nosotros estamos representando al radicalismo hoy en día, el radicalismo que siempre luchó y bregó Alfonsín, creo que está representado claramente en unidad.